¡Vamos a alabar al Señor! Todo se llena de alegría ¡Vamos a alabar al Señor! Todo con la mano de arriba ¡En las tierras se cantan! ¡Que en el cielo se oye! ¡Y sus hijos se alaban! ¡Que en el cielo se oye! ¡Y dice así! ¡A ti! 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 Déjate en las manos todos, déjate en las manos todos, déjate en las manos todos, así se alaba Dios, con mucha alegría y pozo, con mucha alegría y pozo, así se alaba Dios. Amén. Y los hijos se alaba, y ellos quiero creer, y así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Déjate en las manos todos, déjate en las manos todos, déjate en las manos todos, así se alaba Dios, con mucha alegría y pozo, con mucha alegría y pozo, así se alaba Dios. Déjate en las manos todos, déjate en las manos todos, así se alaba Dios, con mucha alegría y pozo, con mucha alegría y pozo, así se alaba Dios. Eres. Según Dios, vamos a alabar al Señor, con mucho lleno de alegría, vamos a alabar al Señor, con mucho la mano bien arriba. En las tierras se canta, lléves que no se oyen, y sus hijos se alaban, lléves que no se oyen. Así, 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 alabar Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así es alabar Dios Con mucha alegría y todo Con mucha alegría y todo Con mucha alegría y todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!